Tu lugar es a mi lado Hasta que logiera Dios Hoy sabrán cuantos te amo Cuando por fin seamos dos Nunca estuve tan seguro Que amarecí sin condición Mi alma a tener, mi alma a te juro Que el trabajo siempre estará Cuidado en el cielo Amor en el cielo Cercado siempre Cuido en el bien y en el mar Cuidado en el cielo Cuando te quiero Cuando te vas conmigo Mi alma a tener, mi alma a te juro ¡Bravo, un aplauso! ¡Bravo, un aplauso! ¡Bravo, un aplauso! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!